¿Aquí comienzan las Maren? ¡Yo! ¡Qué atrochero grita eso! Desactualizado, pero real En Estados Unidos, presentador de noticias fue despedido después de que en sitio web para adultos le tomaran fotos y se las enviaran a su mamá y a su jefe Uy Más de uno apretó el culo como que, uy Dios mío Yo cuando he entrado he puesto un máscara No, heavy, heavy, porque mire, se trata del presentador de noticias del clima de la cadena NG1, Eric Adami Eric Adami Y entonces, pues resulta que el man entraba a paginitas y pues de esos que dijeron Papi, que no, mira, mira, si yo juego coca, mire, ta, ta, ta Y entonces, alguien le tomó fotos y Manoco, se las enviaron al jefe, marica O sea, primero el jefe cuando recibe la foto Uy, pero que forma de pedir aumento tan rara, no, de verdad que Y al jefe uno, pero a la mamá, marica Hay que ser muy baba Me viene la mamita recibiendo, no, pero No, y el muchacho no ha crecido nada desde que yo lo bañaba No, no hay derecho No, pobre, no, pero entonces lo despidieron por eso Cosa que a mí, a mí, a Iván Marín, me parece injusta Porque es algo que le hizo en su equipo libre No tiene nada que ver con el trabajo Pero como yo siempre quiero que el pueblo se exprese A ver Hagan bulla los que consideren que es injusto que lo hayan despedido por eso Hagan bulla los que estén de acuerdo con el jefe ¿Qué hijo de puta dictador tan bravo? Dios mío, orden Yo me lo imagino al jefe No, tienes la verga más grande que yo, ni mierda Se me larga No, pero Además me da risa porque como el man era presentador de noticias del clima Yo me imagino al bullying de los compañeros Uy, van a llover vergasos No, yo no estoy de acuerdo con que lo hayan despedido Pero admitamos que sí sería raro si eso se da a conocer, ¿no? Porque, póngase usted Que viéramos las noticias Que se filtraron fotos Haciéndose la paja a Juan Diego Alvira Uno ya no lo vería igual, o sea Uno vería las noticias y se lo imaginaría Bueno, a continuación vamos A ver si estoy más cargadito en la hueva derecha O en la izquierda Este es un experimento para ustedes ¡Qué hueputa que me regó el experimento! No, 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 que he pegado con Juan Diego Ahora él trabaja en semana y allá no se hacen la paja Hijo de Shakira le cobró 10.000 euros a seguidor Por tomarle una foto con su mamá ¿Sí? Resulta que... Ya, 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 pero ¿y los pagó? Ya, ya, no Pero era una broma, o sea Estaban duros No sé si hubiera un partido de béisbol de los hijos de Shakira Y Shakira ahí como ¡Dale, dale! ¿Cómo se llama los hijos de Shakira? Milán Sacha y Milán Oiga, pero ustedes son farranduileros como un putas, ¿no? O sea Bueno, Sacha, entonces no sé cuál de ellos ¿Cuál es el menor, eh? Sacha y Milán O sea, de todo Ni pregunto que yo pierda el de Piqué Porque vuelan sillas al escenario No, entonces estaban allá con él Y fue el más chiquito Entonces alguien se acercó ¡Ay, que doña Chucky! Una foto Y entonces, ah, sí, al niño Y que el niño le dijo Bueno, pero son 10.000 euros Pero se lo dijo por mamar gallo O sea, así como Como cuando una persona me pide a mí en la calle Una foto y que mi hijo le dice Ah, son 500 pesos Pero nadie paga Entonces Primero que todo 10.000 euros Eso es mucho No, en pesos colombianos Eso viene siendo ¿cuánto? 40 millones No, pero no No No, pero 40 Por una foto No, este chino también ya Uy, pues mucha Se agarra Bueno, pero Pero es un pequeño emprendedor No El niño lo hizo en broma Y toda la cosa Pero, seamos sinceros Yo fuera un hijo de Shakira Yo sí lo hacía Yo comercializaría en el colegio Fotos de mi mami Es más Yo pagaría etiquetes Por ir a hacer tareas a mi casa O sea ¿Cuánto? No No, ok Se imagina Shakira El hijo ya todo Todo en película Mami Supongamos Que yo me llamara Raúl Pérez Y que yo estuviera cumpliendo años hoy ¿Cómo me harías? Un saludo Y así como Y yo Y ella Y ella le sigue la corriente Bueno, no, este ¿Y por qué está hablando argentino? Es que ella igual no sé ¿Qué hace entre ti y Shakira Y ahorita ya como va cambiando Es español Eso es Venga, coño Que Ya se volvió el personaje Que me había inventado ¿Cómo? ¿Cómo dije que llamaba? Raúl Pérez Coño Que tan concentrado Pero Raúl Pérez Que mi hijo Sacha Me ha dicho Que está cumpliendo años Entonces Tú Persona de ficticio Yo te mando un saludo Porque la cara No me entende Y el niño Ahora supongamos Que me llamo Vladimir En Ecuador Condenan a cinco años De prisión Al cantante Como Conocido como El Delfín Hasta el Fin ¿Se acuerdan de ese man? Un personaje Dios mío El de Para que No lo recuerden Busquen Un temazo Llamado Las Torres Gemelas Yo ni sabía Que hubo Lo habían nombrado Alcalde de algo O sea Los ecuatorianos Votan como nosotros Los colombianos Solamente Para mamar gallo O sea ¿Cómo eligen Al Delfín Hasta el Fin? Entonces vean Un tribunal de Ecuador Ratificó la condena De cinco años De cárcel Impuesta al cantante Por tráfico De influencias En el municipio De Guamote Yo apenas Yo leí el titular Condenan a cinco años Al Delfín Yo dije No bien hecho O sea Canciones de Manos Es un crimen musical De verdad Pero no No Entonces Ya saben A mí que me encanta Imaginarme Que cuando Cuando el man Se enteró De la condena Lo primero que hizo Fue decir No, no puede ser Para los que No han visto El hipoputa video De verdad En Cuenca Ecuador Monjas atraparon A dos ladrones Que se les metieron Al convento Admitamos lo que Dar risa Imaginarse La buena Si, si Si han escuchado El chiste Del man Que casca La morguita Y dice Me robaste Barman Entonces Hay gente Que lo coge Diferido Y los que Entonces Estos manes Se le tiraron Al convento Porque Me imagino Presumieron Son moguitas Fácil Lo que pasa Es que ellos Como que no sabían Que estaban Entrando Al convento De las hermanitas Descarsas De Cobra Kai Y hermana Y que los han Encendido Yo no sé Si Yo quiero Conocer De esas moguitas Desde una chima No yo me las imagino No Pero ella para Darle la luz Para Aaaaaa 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 Y los cascados ¿Cómo se llama esa hermana? Sorpresa En México Parlamentaria Transsexual Suscita debate Al manifestar Que seguirá Ejerciendo Su trabajo Como actriz Porno Mientras está En el congreso Si te explico Resulta que en México Eligieron Y se lanzó Al seno Así como cuando Aquí se han lanzado Muchos actores famosos Si que Entonces Una actriz porno Transsexual Y fue elegida Al congreso Lo eligieron Y ella Entonces Como que Estaba legislando Pero al mismo tiempo Estaba haciendo porno Bueno No es que esté en el congreso No 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 Me refiero de manera paralela Entonces claro Entonces muchos Se le han dicho Que pero como así Que una Una parlamentaria Una senadora Con culiante Y entonces Ella salió A la que No yo tengo derecho Y les voy a poner el video Escuchen con atención Porque Con todo Y lo polémico Que puede ser Me parece Considero yo No quiero Creo que algo de razón Si tiene Escuchen Escuchen Un fragmento Un fragmento Es pornografía No puede ser Tomado Es pornografía Yo produzco pornografía Me pagan Por hacer pornografía Porque me pagan Por eso Es que siempre me he dedicado A esto Los demás diputados Son administradores Tienen empresas Patricia ¿Cómo se llama La de los tiburones? Patricia ¿Por qué no renuncia Al consejo de administración De sus empresas? A ella tampoco le alcanza Porque sigue trabajando Los abogados En el PAN Los abogados Siguen despachando En sus despachos ¿Cuántos siguen yendo A sus campesinos Que son diputados Yendo a sus ranchos Trabajando Yo por qué no voy a seguir Trabajando ¿Por qué no voy a seguir trabajando? 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 Que renuncien a todos Sus trabajos Y actividades comerciales Cuando ellos dejan De producir dinero En otro lado Yo voy a hacer lo mismo Pero si ellos pueden trabajar En sus oficios Y profesiones Lo siento Mi oficio Es Y tengo derecho A sí A mí me parece Que su punto lo tiene ¿Sí o no? O sea Ese es su trabajo Y los otros O sea Porque ya no No puede estar Yo voto a favor de esa ley O sea Está en su derecho Me parece A mí lo que me llama la atención Es que yo no sé Corrijanme si me equivoco Puede que me equivoque Yo suelo decir Por lo menos aquí en Colombia Un parlamentario No tiene que dejar de ejercer El otro trabajo que ejerce Ojo No sé Estoy preguntándole en serio ¿No? Así Ah bueno Porque aquí Aquí se hacen sus extras Pero pues no sé Lo confío A mí me llamó Fue la atención Eso que como que allá Y a ella además Dice que Me parece como que Hace una falta de respeto Con ella Y en el parlamento Porque ella en su trabajo Está acostumbrada Que si entra a un recinto Los miembros se paren Y no, no ha ocurrido Cátes No sé Mujer japonesa De 64 años Se enamoró De falso astronauta Y le pagó Para que su cohete Pudiera regresar A la tierra Les explico Ampliación de la historia Resulta Esto es una estafa De otro planeta Literalmente Resulta que Era una Señora japonesa Ya de 64 años Y un día Le empezó a escribir Por Instagram Un man que le dijo Que era cosmonauta O sea Los astronautas rusos Y no Uno 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 supone que los japoneses Son demasiado inteligentes Entonces Que Que le dijo Que es que Él estaba Escribiéndole Desde una base espacial Que no Pues aquí estoy desparchado No pues ya Ya me cansé Ya me cansé De contar estrellas Entonces no sé qué Y ella Ay chévere Y verdad Eres astronauta Sí estoy acá Y yo voy a ir El mamá Mándole el gallo Sí Sal al patio De tu casa Y yo desde ahí te veo Saluda Saluda Ay tan bonito Ves una luz Sí sí Ese soy yo Ah mira Y así Y la empezó a enamorarnos Y la empezó Y ojo pues la historia Ella Ella fue Enamorándose más Enamorándose más Y el man Le dice que Que lo que pasa Es que su misión Él tenía que estar No sé cuánto tiempo Allá Varios años Allá En el En el En el En el espacio Sí No sé No sé En la base De la Liga de la Justicia No soy de puta No sé Y entonces le decía No pues Yo quiero estar contigo Pero pues no Es que Pues para lograr Que me adelanten En el viaje Pues Eso Pues mandar el cohete Eso cuesta Y ella No pues papi Si toca yo le ayudo Para que esté Y le empieza a mandar Plata Huevo Y le empieza Y es que Venga No voy a haber sospechado Nada O sea Primero Los astronautas Pueden tener redes sociales Por allá arriba No sirve el internet Aquí cuando uno Va a las piedras De tu Pues puta Va a coger el internet Por allá Y listo No sospeche esa Pero Cuando él le dice Mami venga Gíremelo por Neki A ver si O sea O sea No es llegar a un punto En el que uno diga Ey Ey Bueno papi Voy a culiar El muy rico Cuando va a caer O sea Y entonces Entonces el man Ojo pues Ella le envió 4.4 millones de yenes En 5 cuotas Que haciendo la conversión Son 138 millones de pesos colombianos O sea Hermano Repito Con todo respeto Por mi señora Demasiado De huepucha Donde viviera acá Todavía defendería de MG O sea Es una cosa Hermano La señora Yo me la imagino Ay papi Mándeme una foto Como es una nave espacial Por dentro Y cuando le dice La foto Ay chuaca Está contigo Y todo Es impresionante Te pareces demasiado Harry's No sé Hermano Y hágale Y hágale Y mande Y es un platal ¿No? Es un platal Pero O sea Pero ahora Llevémoslo al otro 134 millones de pesos Por un cohete Ella cree que Ella cree que Eso manda Una cama Baja Y hágale Un suave Que Se ha armado No De verdad Con todo respeto La japonesita O sea Ya Yo que Ya 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 no sé Yo ni sé Qué van a decir De este caso O sea A mí me gusta Porque las mujeres colombianas Por lo general Mujeres colombianas ¿Ustedes caerían En esa trampa ¿Sí o no? No No hombre Por ejemplo Tú Tú ¿Cómo lo sorprenderías? ¿Cómo sabrías Que te están mintiendo? Por todo Sal a la puerta Te un don Eso lo dije yo No creo Ah bueno No has mentido No sabes No es una excepción Pero O sea Pero tú si podrías Que un astronauta Te escriba Tampoco ¿No? ¿No? Y Y ti Alf ¿No? Sí Una colombiana Ay Pues Que me baje las estrellas Y se lo mamo Ya colombiana No Sí No hay Sí Con todo respeto A la bonita Sí Dios mío Por eso Por eso Conchilas Las tiene adentro Yo les digo Señora La encuesta Descompuesta Sobre la mujer Que se dejó engañar Por un falso astronauta ¿Usted Opina que A Más que la ingenuidad Para mí eso habla De la inmensa necesidad De algunas personas Por encontrar Algo de cariño Y compañía ¿Ve? Nah Con todo respeto Pero dejarse engañar De esa forma Si tiene huevo ¿Sí? ¿Y yo por qué carajo Si nunca encuentro Una pareja Que me crea nada Sustenta tu respuesta Hola hola Mis queridos Cuatro gatos Recuerden que yo Quiero tenerlos a ustedes Allí presenciando En vivo y en directo Las Marine News Por eso en la descripción De este video Les voy a dejar el link Para que compren Sus entradas A las últimas funciones De Gózotelo Planchando este año Que es donde grabamos Eso Las Marine News Recuerden que este canal Crece y crece En la medida Que ustedes No solo lo vean Sino que también De like Que compartan Y sobre todo Eso que compartan Díganle a sus amigos ¿Cómo es que aún no has visto Este canal? ¿Cómo es que aún no has visto Las Marine News? ¿Cosa maravillosa? ¿Cosa sabrosa? ¿Cosa rica? Entonces de verdad Muchísimas gracias a ustedes Porque ustedes son los que hacen Que este canal siga Ahí vamos creciendo Pachito a pachito Suave suavecito Pero se les quiere muchísimo Aquí vamos a seguir Entregándoles todos Sus diversos contenidos Se les quiere Nos vemos en una próxima edición De Marine News